¡Suscríbete! Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever 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 Espera forever ¡Uhh! Inténtalo Mi respuesta es siempre no ¡Uhh! Qué trágico Fue mágico Mientras duró Espera forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir ¡Suscríbete! Espera forever Espera Espera forever Espera 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 Forever 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 Espera forever Aún sigues aquí Hace tiempo que ya me fui ¿De qué me perdí? Que olvidaste, te descubrí Me hiciste esperar forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever Espera forever Espera 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 Espera